¿Qué tal el audio? Pose Las fotos de Catí Muy bien, estamos acá con Pamela Cortés ¡Qué maravilla te ve! ¡Qué mi pana! ¡Pamela! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Me encanta siempre estar con Pamela! ¿Qué crees que tú y yo no pensamos igual? Pamela Cortés, cantante ecuatoriana Para Mariela TV y también para Revista Mariela, perdón Era al revés, ¿no? Para mí es un gusto estar contigo ¿Tú profesas alguna religión, Pamela? De profesar, cero polito Cero polito, cero ¡Mujeres bellas! De profesar Polito te queremos Se completa y se hace mucho más grande también Pero se cierra cuando veo que mis papás y mi esposo Tienen una relación maravillosa Y que le dicen a David Nosotros somos tus padres también Ok ¿Qué puede ser el hermano? ¿Qué puede ser? Tienes una vista ¿Qué hago mis papás? Tan menor podría ser Tan menor, no Mira, Pamela, yo no te critico porque a mí también me pasó Yo también me cansé en Segundas Nupcias Fue un hombre de 18 años mayor que yo ¿Y sentías la diferencia? Sí, es una experiencia Es una experiencia ¿Sentías la diferencia? ¿Qué te puedo decir? No tiene tiempo Es una canción maravillosa que yo quisiera cantarla contigo Nunca has querido cantar conmigo Vivo por ella que me da Toda la fuerza que... Cierra la boca Oye, esa canción Escúchame, Pamela Esa canción me encanta Yo te quiero, Mariela Déjame respetarte Déjame respetarte Déjame respetarte Estás cerca de Pinar Gómez Siempre me freme y dice ya Cállate, por favor Cuando le deja daño a la gente Pero sí me gusta escucharte en Navidad Ah, solo en Navidad Eso es temporal también En toda esa área En toda esta área En toda esta área No, estás flacaña No, no, no Chuchones que te he visto Eso es porque da de lactar Oye, tiene dos años No sé Bueno Ya, ya Pamela, ponte seria No, es que te pasa Es que si te dejo hablar Qué terror esta mujer Oye, escúchame No, no, no doy de lactar Oye, no Solo le doy de lactar un mes Un mes a mi hijo Nada más se me activó Una enfermedad llamada trombofilia Que es la La tendencia a que crees un trombo Esto sí lo dije Pero muy sutil Porque no soy de los que Ay, tenganme pena Mírenme así Yo cuento las cosas Cuando ya pasaron Y ya lo superé Entonces Me dio después la trombosis Después de un mes De haber dado luz Por una Mala medicación De un doctor No estoy hablando De mi ginecólogo Mi ginecólogo fue fabuloso El doctor Alfonso Paredes Que lo amo con toda mi alma Porque mi hijo Max Es un milagro De Dios A través de las manos Del doctor Paredes Primero porque Ni él ni yo Nos soportábamos En la barriga Mi hijo y yo Ya no nos Él quería más espacio Yo ya no tenía más espacio Claro, claro Por eso se vino un mes antes El muchacho Pero ¿Cómo ha crecido Max? En un toro En un tanquecito Dios mío Es increíble Y camina Así como Camina Cholbacán Sí Ya David me dijo Que él me va a saludar así ¿Qué fue mamá? ¿Cómo vas? Ahí abajo Pero guapo como el padre Sí, gracias Como el padre dijo O sea Chao Pamela No Te parece más al padre Es igualito al papá Igualito pues Tú y no hiciste nada A mí me usaron Te usaron Mi amor Estás rompiendo esas barreras Pero tú como rompes barreras Pamela Es impresionante Tú mira Tienes un problema Y lo sacas Y sobrevives por acá Y realmente Todos en la vida Somos sobrevivientes Todos De distintas formas El primer año Fue sumamente difícil Para mí Pero Yo le dije a David Si no hacemos algo En este instante Algún proyecto importante Alguna cuestión Juntas Juntos Yo voy a entrar En una depresión Que no voy a poder salir Y David me dijo Tranquila Vamos Y con bastón Niño en cacuro Pañalera en mano Nos fuimos a Quito Y empezamos a hacer Avenida Q Con los moppets Esta obra de teatro musical Que hicimos juntos Y tener más hijos Pero Viste que cuando uno pregunta No típico Cuando no te has casado Cuando no te has casado Cuando tienes un hijo Cuando tienes un hijo Entonces el otro Sí O sea Es un cansancio Si te divorcias ¿Cómo te vuelves a casar? Me sentí cómoda Pero Creo que ser anchor Es una responsabilidad Muy grande Que Yo no sé Cómo llevarla ¿Por qué? Porque si me pones Un invitado Que no me interesa Tengo un problema O sea Si me impones Como productora Tú eres rebelde Buñaya No No soy rebelde Yo soy rebelde Porque Esa es la canción Favorita De Silvia Buendía Ah No te crees Depende de la época También Claro Janelle Cantante de Argentina Sí Este Entonces lo de anchor Como que me cuesta Pero me Lo he disfrutado Cuando lo he hecho ¿Sabes que alguna vez Escuché el comentario Que Madonna Decía uno de sus ex amores Que cuando hacía el amor Ponía sus canciones Qué terrible Entonces ella hacía el amor Que mata pasiones Esa vaina ¿Qué sería hacer eso? No O sea ¿Qué le pasa? ¿Por qué no pones Tú en entrevista Mientras yo? Ok, perfecto Está bien No, hagan con mi música Lo que quieran Pero no yo voy a No, pues no Pobre Ok, muy bien Qué mata pasión Vamos a la corte con nosotros Estuvo acá Pues para Marila TV Y también para la revista No, hagan con mi música No, 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 no No, no, no No, no